¿Dónde estás? 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 Se va mejor Ok ya bueno veamos... would... ...¿qué va a pasar? ...ya es que no veo ni suelo No creo que sea acá No, no creo que era tan líder Me lo tenía que probar Estoy acá Espérate ¿Esto en qué momento apareció? ¿Esto fue el punto de la nación? ¿Cómo más profundidad se va? Entry day plus 118 I have changed Though it's hard to know how or why I'm loving it The crystals are going crazy here It's almost like they're trying to stop me Oh Oh yeah Me pregunto si esos cristales me matarán Ah Uy, menos mal Estaba medio complicado volar ahí Buenas, don Chris I don't fucking like it Y sigo Sigo bajando Ajá Ah, pero mira Tenemos un chico en el No hay nadie No hay nada más Aquí La casa Director Fetan Necesito un ranger Dispatch a mi posición ¿Cómo lo hacen? Ojalá el delivery fuera así de rápido Sí Está flotando ¿No? Marshall? Marshall? You're Alive Soon you will no longer recognize us Or yourself Or him Or her Or them Family is dead The walls are broken ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡No! ¡No me matí a mi soldado! se fue son bien aguanta aguanta no no dejé que era mi soldado tranquilo no lo mataron no se vale no, nunca se los perdonaré no, nunca se los perdonaré necesito un poseído no, nunca se los perdonaré no, nunca se los perdonaré no, nunca se los perdonaré ya, ese es mío ¿Dónde estás? ¡Bien! ¡Bien! Vamos, le queda poquito Uy, la munición se me va muy rápido Uy No No Así está muy cerca Si no, claro, uno se compraría todos esos de un dólar Un juego de 60 dólares te da harto Un juego de uno, no tanto Aunque creo que la diferencia no es tanta tampoco Un juego de 60 dólares te da harto Ok. Ok. Ya. ¡Suscríbete al canal! Creo que ya abrió ¿Dónde está el sniper? ¡Suscríbete al canal! 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 Se mueve muy rápido Bien Vamos, le queda poco Ah, ¿qué hice? No, no me han dado ningún logro Pero supongo que me van a dar uno cuando haga eso A ver, espérate, antes de... Que eso, por favor Espérate, que se me están acabando las cuestiones Que me quede lleno de objetos Ah, mira, aquí tengo uno Un poquito mejor Vamos Vamos No 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 Vuelve al Intercept Pero hay alguna forma Simplemente regreso por negro La revisemos acá por mientras Ah, costó bastante Yo creo que me van a dar un logro Cuando termine la misión Con el jefe en particular El jefe es seguro No, 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 no El jefe es seguro No puedo despejar la dolor de la fundación Pero al menos la duración Along con la actividad de la seismal Lo hiciste, Jessi ¿Crees que encontré a Morshore? Lo hiciste Ella se ha ido Ella murió pensando que hubiera salvado el gobierno No es una manera de mal No estaba listo para esta crisis No estaba listo para esta crisis No no veo que llegara Pero prometo Voy a estar listo para el próximo. Quiero decir... ¿Qué es lo que es un director que no puede guardar el gobierno? ¿Qué es lo que es un director que no puede guardar el gobierno? No necesito... mi camino. Ahora que este negocio de la nenao se ha manejado, probablemente debería volver a la ejecutiva. Pero... Pero... Maybe... I'll keep poking around. Just for a little bit. No necesito... 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 Si... No necesito... No necesito... No necesito... No necesito...